¿Quién piensa que estamos al lado? No, no, ya estamos bastante lejos. ¡Paolo! ¡Gol! ¡De un nivel recitorio! El gol de Paolo Maldonado, gol dorado de... Golazo, ¿no? Golazo porque hay un despeje ahí de Medino que queda como que en el camino y cómo viene la garra Paolo Maldonado. La pone esquinada abajo y abajo le cuesta ir a Pérez, ¿no? Con el tamaño que tiene Pérez, pero ir abajo, ahí esquinado donde la puso Paolo lo gana universitario. Rápido lo gana universitario. Ahora, una pregunta. Dígame. ¿Soy yo o el color de la caseta de la U es un pelín distinto? ¿O yo soy pantónico? No, no, si yo soy el problema, dígame. Y la verdad que menos mal que se dio cuenta. Lo que pasa es que le cuento. Nuestros compañeros estaban en Paraguay. No pudo venir ninguno y lo tuvimos que traer a usted. Pero la cosa como son. No, pues yo veo cosas de paz. No sé si es más crema. No sé si es la que puso. ¿Usted dice? Un crema. O quizás es porque el crema de la U está temporal un poquito más claro. ¿Puede ser? Bueno, no, no. La verdad, acá está un... Mejor hablemos del gol porque la verdad está diciendo pavada. No, 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 no.